Hola a todos, bienvenidos una vez más a Arte y Tatuaje. El día de hoy les voy a mostrar cómo fue que realicé este trabajo y como siempre, lo primero y lo más importante, los materiales. Las agujas que utilizamos para realizar este trabajo fueron 3RL, 7RL y 15RM. En las tintas, para el relleno sólido y los degradados de sombras, utilizamos Dynamic Black y para lo que fue el blanco, utilizamos el blanco de Star Bright. Comienzo trabajando con el tono negro puro y la 7RL. Esta 7RL la estoy utilizando con un voltaje de 6.1. Acuérdense que como siempre les digo, el voltaje va a depender mucho del tipo de máquina y del tipo de fuente que estén utilizando. Lo que estoy haciendo ahorita es marcar todas las partes oscuras de lo que es el ojo. Para lo que son los ojos, hay que tomar en cuenta que las partes del párpado de arriba son un poquito más gruesas que la parte de abajo, por lo que necesitaremos utilizar una aguja un poco más gruesa. En este caso, yo estoy utilizando una 7RL, aunque fácilmente podrían sustituirlo con una 9RL o una 9RS. Acuérdense también que esto va a depender mucho del tamaño en el que ustedes estén haciendo su trabajo. En este caso, como es una mirada y los ojos son lo más importante, lo más grande, pues puedo utilizar agujas muy grandes. Pero si fuera un retrato completo, los ojos van a quedar muy chicos, entonces ya no se me permitiría o ya no me sería tan fácil utilizar una aguja de una medida un poquito más grande. Aquí lo que estoy haciendo es con la 3RL ir generando esas pequeñas pestañas. Esta la estoy haciendo con la 3RL con un voltaje de 5.8 y el mismo tono negro de mis sombras. Ya para las cejas, para las partes que estoy haciendo ahorita, sigo utilizando la misma 3RL, aunque ahora lo estoy haciendo con el tono medio de mis sombras. Esto porque en realidad las cejas en la foto de referencia no eran tan marcadas. Acuérdense que si las marcamos demasiado oscuras o con demasiado negro, pues puede verse un poco falso y pues no queremos eso. También tomen en cuenta que una vez terminado la texturización del pelo a pelo en la parte de las cejas, vamos a comenzar a colocar lo que es la parte de las sombras con la 15RM. Y exactamente lo mismo que hicimos en el lado derecho, vamos a estar replicando en el lado izquierdo. Este es un tatuaje sencillo, solamente de una mirada, solamente de los ojos, pero nos va a ayudar a comprender un poquito cómo se trabaja los ojos para cuando se les toque hacer algún retrato, pues ya puedan hacerlo de una manera un poco más sencilla o por lo menos ya tengan una idea de cómo se realiza este tipo de trabajos. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarlos a que dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Comenten aquí abajito qué les pareció o qué les está pareciendo el proceso del tatuaje. Suscríbanse si no están suscritos y si ya están suscritos, activen la campanita para que cada que suba un nuevo video les llegue la notificación y de esta manera no se pierdan ninguno de mis videos. Esta parte del ojo como realidad era un poquito más oscura, en esa parte es donde estaba la sombra. Las pestañas las hice un poquito más gruesas que las del lado izquierdo, por eso si se dan cuenta aquí en su mayoría solamente estoy utilizando la 7RL. Solamente para lo que fue parte de la ceja utilicé la 3RL. Acuérdense de que aquí también debemos dejar bien marcado lo que es la parte del párpado, ya que esa parte es la que le da un poco más de profundidad también a la mirada. Aquí vamos a comenzar a colocar un poco de detalles. Estos detalles en realidad en la imagen de referencia no estaban, pero decidí colocarlos para darle un poquito más de fuerza o de presencia a la mirada. Si se dan cuenta estoy rellenando lo que es la pupila de negro y ahora lo que voy a hacer es engrosar poco a poco todo lo que es alrededor del ojo para darle un poquito más de fuerza, un poco más de profundidad. Y una vez terminado todo eso voy a comenzar a colocar algunos pequeños detalles, simplemente algunas rayitas, unas pequeñas rayitas para que le den un poquito más de detalles a lo que es la parte de la mirada. Y ya por último sobre eso vamos a colocar un poco de sombra. En este caso opté por hacerlo con la misma 7RL utilizando un poco el movimiento del puntismo de arrastre porque de esta manera puedo lograr un poco más de texturas en lo que es la mirada. Y pues siento que este tipo de texturas le va muy bien para este tipo de tatuajes. Y como en el caso anterior exactamente lo que hicimos del lado derecho vamos a tratar de replicar en el lado izquierdo. Para esta parte ya tendríamos terminado lo que es el detalle de los ojos ya solamente nos faltaría agregar lo que es la sombra para ir generando ya el volumen en nuestro tatuaje. Para eso lo estoy haciendo con una 15RM y estoy utilizando un voltaje de 8.8. Nuevamente les recuerdo que el voltaje que ustedes necesiten va a depender mucho de la máquina y del tipo de fuente que estén utilizando. Como siempre les digo, tomen lo que yo les digo aquí solamente como una referencia. En estos momentos estoy utilizando solamente el tono más claro de mis sombras. Recuerden también que si tienen alguna duda en cuanto a cómo utilizo mis diluciones de sombra o cómo hago mis diluciones de sombras hay un video en el canal que ustedes pueden buscar en el que les explico de manera más profunda cómo utilizo mis diluciones de sombra cómo las hago y por qué las trabajo de esta manera. Ya que para los que son seguidores viejos del canal recordarán que yo solamente trabajo con tres tonos de sombras dos degradaciones y un negro puro. Acuérdense también que para lograr un mejor degradado vamos a ir colocando primero los tonos más claros de la sombra y ya una vez que tengamos los tonos más claros vamos a ir colocando poco a poco los tonos un poquito más oscuros los tonos medios. De esta manera vamos a lograr que nuestra sombra se vea un poco más degradada y vamos a evitar que se vean los cortes entre un tono de sombra y el otro tono de sombra. Para la parte blanca del ojo esa parte blanca se llama esclerótica también vamos a colocar un poco de sombra acuérdense que el ojo en sí es una esfera y como una esfera pues obviamente genera lo que es luces y sombra para generar profundidad entonces tengan en cuenta que también la parte blanca la esclerótica también va a ir cubierta por tonos de sombra obviamente estos tonos de sombras no son tan oscuros o no pueden ir tan oscuros porque también si colocamos tonos demasiado oscuros en esa parte pues se va a ver rara la mirada entonces traten de colocar ya sea tonos claros o tonos medios en esa zona. Para esta otra parte de la mirada para la parte izquierda en realidad los tonos sí eran un poquito más oscuros por lo que mi base aquí fue con el tono medio ya no utilicé el tono claro acuérdense que cuando veamos alguna zona de sombra que es un poquito más oscura ya no es tan necesario que utilicemos el tono claro porque pues obviamente necesitaremos oscurecer mucho esa zona y si colocamos primero los tonos claros y después vamos oscureciendo poco a poco podemos correr el riesgo de lastimar un poco más la piel por lo que cuando sea una zona muy oscura yo les recomiendo que se vayan directamente con el tono medio o en su caso si es demasiado demasiado oscuro pues pueden irse de una vez con el tono más oscuro aquí también para la parte blanca la parte de la esclerótica vamos a agregar un poquito de sombra les digo esto para generar un poquito más de volumen y ya una vez finalizado todo el tatuaje también a esa parte le vamos a agregar un poquito blanco para acentuar un poquito más lo que son la parte de las luces para esta parte es muy importante ir observando bien su imagen de referencia ya que les digo como es una zona un poquito más oscura pues tiene un poquito más de variaciones de sombra que en el lado derecho entonces si es importante tener en cuenta el observar muy bien la imagen de referencia para ir descifrando en qué partes son un poquito más oscuros los tonos y en qué partes son un poquito más claros de esta manera pues al tener un poquito más de variación de tonos podemos lograr que nuestro trabajo se vea un poco más realista y obviamente un poco más llamativo aquí opté por colocar un poquito de sombra en el fondo para que no se viera tan simple el corte de lo que es la parte del rostro sino que se viera como una pequeña transición pero decidí tampoco agregar mucho para que no le quitara tanta vista a lo que es lo principal en este caso que es los ojos una vez terminado todo lo que es la parte de la sombra con una aguja de preferencia completamente nueva vamos a agregar lo que es el blanco si no tienen o no quieren utilizar una aguja completamente nueva les recomiendo que limpien muy bien su aguja antes de colocar el blanco porque si no podría mancharse con el tono negro y pues en lugar de blanco van a estar colocando lo que es un tono gris este blanco lo estoy agregando con una 5RS y ya para las partes más grandes como en este caso de la parte de la esclerótica la estoy agregando con una 15RM pero de igual manera es una aguja completamente nueva para que no se fuese a ver un tono gris en lugar de un tono blanco si se dan cuenta pues el tatuaje ya comienza a tomar un poquito más de fuerza un poquito más de vista ya las sombras y el blanco le generan un poquito más de volumen y un poco más de luces a lo que es la parte de la mirada y pues prácticamente con eso estaríamos terminando nuevamente los invito a que dejen su like déjenme aquí abajito en los comentarios que les pareció y pues nada sin nada más mi parte los veo en el próximo video los dejo con el resultado final como siempre les digo cuídense mucho y bye y y Gracias por ver el video.